Modelo de valorización de activos KPM KPM son las siglas en inglés que significan Capital Asset Pricing Model. Es un modelo financiero desarrollado en la década de 1960 que vincula linealmente la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado de ese activo. El cálculo del costo de capital propio implica generalmente más dificultades que la determinación de aquel que proviene de terceros. Un método que se utiliza para estimarlo es el modelo de valorización de activos de capital KPM que adiciona a la tasa de descuento libre de riesgo una prima estimada en función directa al riesgo de una inversión y que relaciona al riesgo de mercado a través del beta. Este factor no es otra cosa que el grado de sensibilidad de la inversión a las fluctuaciones de mercado. La premisa central del modelo es que el inversionista puede disminuir el riesgo de cada actividad que quisiera llevar a cabo denominado riesgo no sistemático, diversificando sus inversiones, pero existe un tipo de riesgo que no se puede diversificar y que sí amerita el pago de una prima. Este último es denominado riesgo sistemático inherente a la economía en su conjunto. El modelo de activos financieros es un modelo de valorización que relaciona el riesgo y el rendimiento de un activo financiero. Este modelo es utilizado como costo de oportunidad en la evaluación de inversiones y proyectos. Al modelo KPM viene a ser un COC técnico. Veremos más adelante que utiliza elementos del riesgo y diversificación. Este retorno requerido debe ser visto como el mínimo retorno que los inversionistas deberían estar dispuestos a aceptar dado el nivel de riesgo de la acción medido a través de su coeficiente beta. El modelo KPM que se debe premiar al inversionista con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad para que éste considere la opción de invertir en títulos o proyectos riesgosos. Dicho premio está en función directa al riesgo del proyecto con respecto al riesgo de mercado. El modelo KPM puede ser visto a través de dos perspectivas. La primera como un costo de capital accionario para la empresa que emite acciones en el mercado de capitales y tiene que pagar a sus inversionistas. La segunda como una rentabilidad que requiere un inversor cuando adquiere un título específico. Está simbolizado con la abreviatura RE. El modelo KPM forma parte del costo promedio ponderado de capital. Modelo utilizado cuando una corporación financia sus proyectos con deuda y con capital propio. Este modelo será ampliamente revisado más adelante. Al hablar de rentabilidad requerida nos referimos al costo de oportunidad de capital del inversionista incluyendo las variables de riesgo y rendimiento. Y al hablar de rentabilidad esperada a un modelo basado en probabilidades que ofrece un retorno sobre un conjunto de títulos de renta fija y renta variable incluyendo también las variables de riesgo y rendimiento. Ambas rentabilidades, tanto la requerida y la esperada, deben estar en equilibrio. El KPM es un modelo de equilibrio. Y en equilibrio la rentabilidad que se espera de un activo financiero y la que se requiere de este deben ser iguales. Si los inversionistas requieren un rendimiento de 5% de un activo financiero en un año pero esperan 10%, lo comprarán. El precio de mercado de este aumentará y la rentabilidad esperada bajará. En cambio, si requieren un rendimiento superior a la rentabilidad esperada, las tendencias de este activo se venderá, el precio se reducirá y la rentabilidad esperada aumentará. Solo habrá equilibrio cuando la rentabilidad requerida y la esperada se igualen. Por ello, el rendimiento calculado en el KPM expresa tanto la rentabilidad requerida como esperada de un activo. Podemos afirmar que el modelo KPM nos otorga dos tipos de retorno. El primero de ellos a través de una renta fija que se denomina tasa libre de riesgo y la segunda una renta variable que se denomina prima de riesgo de mercado. Corregida por un factor específico, en buena cuenta estaríamos hablando de un modelo de diversificación puro que nos permite pensar en invertir nuestras inversiones en activos libres de riesgos que ofrecen una rentabilidad menor y activos riesgosos que nos ofrecen una rentabilidad superior. También puede expresarse que el retorno del activo libre de riesgo viene dada por una compensación al inversionista por no asumir riesgos y la prima de riesgo sería una compensación o premio al inversionista por asumir riesgos. Al juntar ambos conceptos estaríamos hablando de un modelo que diversifica inversiones en renta fija y renta variable. Como ya se dijo antes, el modelo se basa en el supuesto de que la rentabilidad de cada inversión esté de una tasa libre de riesgo más una prima que compensa al inversionista por el riesgo que involucra la inversión. Así, ERI, que es la rentabilidad que se debe exigir a un activo financiero, será igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo asociada a una inversión. Asimismo, la prima de riesgo se define como la diferencia de la rentabilidad de mercado menos el retorno del activo libre de riesgo. Rm menos Rf multiplicada por un factor beta, donde el beta es la medida de riesgo sistemático del proyecto e indica la sensibilidad de un instrumento financiero o una inversión frente a movimientos en el mercado. Y Rm es la rentabilidad promedio del mercado formado por todos los títulos riesgosos. Del modelo KPM podemos mencionar los siguientes componentes. La tasa del activo libre de riesgo, el coeficiente beta, la tasa de rendimiento de mercado y la prima de riesgo. Veremos el desarrollo de cada uno de ellos en las siguientes presentaciones desde el punto de vista teórico y también práctico. Dentro del modelo KPM contempla un concepto de tasa libre de riesgo. Eso quiere decir que ya que se considera que la probabilidad de no pago de un bono emitido en los Estados Unidos es muy cercana a cero. En el Perú podría usarse como activo libre de riesgo los certificados de depósito del Banco Central de Reserva del Perú. El coeficiente beta es una medida de volatilidad de un activo relativa a la variabilidad del mercado. Es el riesgo que no puede eliminarse mediante la diversificación. Asimismo, decir que el beta expresa la sensibilidad de los rendimientos de las acciones a los cambios del rendimiento del portafolio de mercado. De esta forma, si el beta es mayor a 1, el proyecto es del mercado, por lo que su nivel de riesgo es mayor que el de este último. Si el beta es menor a 1, el proyecto es poco sensible a los movimientos del mercado, teniendo un riesgo menor que este. Finalmente, si el beta es igual a 1, tendría el mismo nivel de riesgo que el mercado. A través de un ejemplo simple, vamos a explicar el beta. Supongamos que estamos examinando el historial comercial de la empresa AOL y tenemos los datos de las rentabilidades de los últimos 6 meses y tenemos los datos de la rentabilidad del mercado, también por el mismo periodo de tiempo. La rentabilidad del mercado fluctúa desde 1 a menos 1% y la rentabilidad de AOL fluctúa de 0.8 a menos 0.8%. Para calcular el beta necesitamos la información de la rentabilidad de mercado y la rentabilidad de la compañía que estamos evaluando. Para el caso peruano, para calcular la rentabilidad de mercado RM, se puede utilizar el rendimiento del índice general del mercado o general de la bolsa de valores de Lima. Para estimar el beta, en principio nos interesa el beta futuro de las acciones de la empresa. Pero al carecer de una esfera de cristal, recurrimos a información histórica. El beta se encuentra graficado en la pendiente de la línea trazada y podemos apreciar que la pendiente de la línea es de 0.8. Esto quiere decir que si el mercado sube 1%, entonces la acción de la empresa sube 0.8%. El beta de AOL sería 0.8. Como hemos visto, anteriormente estaríamos ante una acción que es poco sensible a los movimientos del mercado. En conclusión, estaríamos viendo en qué grado ambos retornos covarían. Una forma de medir el coeficiente beta de un título o acción que cotice en el mercado de capitales es a través del procedimiento de una regresión lineal. Esta consiste en hacer una regresión de los rendimientos de un título de una empresa contra los rendimientos de la cartera de mercado. En el presente ejemplo, se calcula el beta de la acción de la empresa Coca-Cola. Para calcular el mismo, se procedió a realizar una regresión histórica de la empresa con la rentabilidad de mercado NICE, New York Stock Exchange. De este procedimiento, se llegó a determinar que el beta de la acción de Coca-Cola que cotiza en la NICE tiene un beta de 0.5907. El resultado es que la acción de Coca-Cola presenta un riesgo bajo y se puede interpretar que la volatilidad que puede sufrir la NICE no afecta significativamente la rentabilidad de la acción de Coca-Cola. Si observamos el gráfico en forma dependiente, esta sería la representación gráfica del beta de Coca-Cola. La segunda forma para calcular el coeficiente beta es con la ecuación mostrada en la presente diapositiva. Se calcula dividiendo la covarianza de la rentabilidad histórica de la acción con la rentabilidad histórica del mercado. Una vez obtenido este resultado, se divide entre la desviación estándar de la cartera de mercado. A la fórmula se puede interpretar como el beta de la acción o de un portafolio. Puede medir la relación existente entre el retorno de la acción y el retorno de mercado. Si el beta de la acción es positivo, significa que ambos retornos se moverán en la misma dirección. Si el beta es negativo, significa que la covarianza es negativa y los retornos tenderán a moverse en sentido contrario. Un título libre de riesgo no covaria, por lo que su beta es cero. Se pueden dar tres resultados en el beta. Si el beta es cercano a 1, significa que la acción tiene un riesgo similar al rendimiento de mercado. Si el beta es mayor a 1, significa que el retorno de la acción es más volátil que el retorno de la cartera de mercado, ante cambios en las variables o condiciones macroeconómicas. La tasa de rendimiento del mercado RM se calcula sobre la base de los rendimientos históricos de un índice bursátil. Por ejemplo, el índice de la bolsa de valores de Lima, Standard & Poor's 500, Dow Jones, etc. Para calcular el rendimiento de mercado, debemos disponer de una amplia data histórica de algún índice. Para ello, he obtenido los datos de la bolsa de valores de Lima. La rentabilidad diaria se calcula con el logaritmo neperiano del índice del día de hoy menos el logaritmo neperiano del índice del día de ayer. De esta forma, podemos ver el cambio en la rentabilidad diaria del índice, el cual debe expresarse porcentualmente y este último puede ser positivo o negativo. A los rendimientos diarios del periodo anterior se calcula el promedio. Si estamos usando como herramienta Excel, utilizamos la función promedio. De esta manera, obtenemos el rendimiento diario del mercado. Por último, se multiplica el rendimiento de mercado mensual por 12 meses. El resultado será el rendimiento de mercado anual. Una de las aplicaciones más importantes para determinar el costo de capital del patrimonio, es decir, el costo de oportunidad de capital de los accionistas de la empresa. El cual será usado por la tasa de descuento apropiada con la que se descontarán los flujos de caja de proyectos de inversión. La racionalidad de calcular el costo de oportunidad de capital usando el KPM radica en considerar que la oportunidad de inversión que pierden los accionistas de nuestra empresa al confiarnos su dinero es la de invertir en el mercado de valores, siempre y cuando sean en empresas de riesgo semejante. Al usar el KPM para medir ese costo de oportunidad, se está asumiendo que los accionistas son inversionistas bien diversificados. Ya que el KPM considera solamente el riesgo sistemático y asume que el inversionista elimina el riesgo específico a través de la diversificación que logra en el mercado de valores. Si bien este es un supuesto razonable en países que cuentan con mercados de valores desarrollados, donde se transan títulos líquidos, es al menos cuestionable en países como el nuestro, que cuentan con lo que se ha llamado mercados emergentes. Donde se transan un número limitado de títulos, algunos con una cuestionable liquidez. Además, muchas empresas no trazan en bolsa. El modelo KPM presenta una modificación cuando debe aplicarse en países emergentes. La modificación incluye un retorno adicional que requerirá un inversionista por invertir en proyectos en países emergentes. Esta rentabilidad adicional es medida por el spread riesgo país, que es equivalente al spread de bonos soberanos, Emergent Markings Bond Index. Se define al riesgo país como las contingencias referentes a las características específicas de cada país. Suele asociarse con conceptos de conflictos internos, de riesgos regulatorios y cambiarios y aspectos legales y jurídicos, que puedan afectar las operaciones y la voluntad de pago de todas las empresas que operan en ese país. Los inversionistas realizarán un cobro adicional, premium, sobre la tasa de interés de mercado, dependiendo de este riesgo. De esta manera, un país más riesgoso pagará un mayor costo de capital, y por el contrario, menos riesgoso pagará menos. Pongamos un modelo de aplicación práctica del modelo KPM, que parte de la perspectiva de una persona que administra un fondo de inversión y ofrece un conjunto de activos financieros en el mercado. La rentabilidad que ofrece el fondo es igual a 11%. Para la aplicación del modelo KPM y ver si es conveniente comprar los títulos ofrecidos, se cuentan con los siguientes datos. El beta de la cartera es de 0.8%, la tasa de los activos de libre riesgo es de 4%, y la rentabilidad es del 14%. Con la información proporcionada y aplicando el modelo KPM, debemos resolver a la pregunta si es conveniente invertir en el fondo de inversión. Como bien hemos comentado, el modelo KPM nos ofrece un balance entre activos libres de riesgo y una prima de riesgo, tomando como principio fundamental la diversificación. Dentro del ejemplo, contamos con los siguientes datos. La beta es 0.8%, la tasa libre de riesgo 4%, la rentabilidad de la cartera de mercado 14%. Hay que precisar que la prima de riesgo es la expresión que está en paréntesis, 14% menos 4%, y la prima de riesgo de la cartera es el beta 0.8 multiplicada por la prima de riesgo. Pasamos a reemplazar los datos en la fórmula y obtenemos una rentabilidad requerida de 12%. Entonces, no sería conveniente invertir, ya que la rentabilidad requerida para el fondo es 12%, resultando mayor que la rentabilidad que ofrece el fondo, rentabilidad esperada en un 11%. Al tratarse de modelo en equilibrio, nosotros, como inversionistas, deberíamos invertir en fondos cuya rentabilidad sea por lo menos la que nosotros requerimos, ya que se trataría de nuestro costo de oportunidad. Veamos otro ejemplo de la aplicación del modelo KPM. La tasa libre de riesgo es del 6%. La tasa de rentabilidad esperada de la cartera de mercado es del 14%. Un título con un beta de 1.25%, además nos dice que la rentabilidad esperada del título es 16%. Con estos datos, podemos saber si los títulos están correctamente valorados y están en equilibrio con la rentabilidad que los inversionistas requieren. La rentabilidad que ofrece el fondo, en caso decidamos invertir, es del 16%. En la siguiente presentación, vamos a observar el desarrollo del caso. Reemplazamos los datos en la fórmula del KPM. Por un lado tenemos la tasa del activo libre de riesgo, que es 6%, riesgo bajo. Por otro lado tenemos la prima de riesgo, 14% menos 6%, afectada por su beta de 1.25. El resultado obtenido es 16%, el título no está sobrevalorado ni infravalorado, está a su precio correcto, debido a que nuestra rentabilidad requerida en la diapositiva anterior era 16%. Como bien podemos apreciar, aquí se cumple el modelo de equilibrio del KPM, por el cual la rentabilidad esperada debe ser igual a la rentabilidad requerida, para invertir en un portafolio de títulos tanto de renta fija como de renta variable. Si la rentabilidad esperada es mayor a la rentabilidad requerida, acepto la inversión, porque lo que me ofrecen es mayor a mi costo de oportunidad. El beta es una medida de riesgo que también puede medirse a nivel de una cartera de acciones, que es dividido en la acción tipo B, ambos multiplicados por sus respectivos beta. Al momento de diversificar nuestras inversiones, podremos conocer cuál es el riesgo que estamos afrontando medido por el beta de la cartera. Entonces, la fórmula que se aplica para calcular el beta de una cartera es, porcentaje cartera en acción 1 por beta de la acción 1, más porcentaje en acción 2 por el beta de la acción 2. En la presente diapositiva vamos a visualizar un ejemplo para calcular el coeficiente beta de una cartera compuesta por un 50% de acciones de Coca-Cola, que tiene un beta de 3.3, y el otro 50% de acciones de little. Y el otro 50% de acciones de real K, que tiene un beta de 1.2, reemplazando la fórmula multiplicamos el porcentaje de cartera de la acción de Coca-Cola, 50%, por su beta de 30.5, Más el porcentaje de cartera de la acción de Citibank, 50%, por su beta de Young K. El riesgo de la cartera expresado en el beta es 2.25.